Aspiración a las once perfecciones del compendio de sadhanas. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la generosidad, tal y como el vagabán dominó la perfección de la generosidad, que yo y los demás alcancemos un dominio similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la disciplina, tal y como el vagabán dominó la perfección de la disciplina, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la paciencia, tal y como el vagabán dominó la perfección de la paciencia, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la diligencia, tal y como el vagabán dominó la perfección de la diligencia, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la concentración, tal y como el vagabán dominó la perfección de la concentración, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la perspicacia, tal y como el vagabán dominó la perfección de la perspicacia, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de los métodos, tal y como el vagabán dominó la perfección de los métodos, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la diligencia, trascendental de la fuerza, tal y como el vagabán dominó la perfección de la fuerza, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la aspiración, tal y como el vagabán dominó la perfección de la aspiración, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental de la sabiduría, tal y como el vagabán dominó la perfección de la sabiduría, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. El gran compasivo supremo entre los humanos logró la perfección trascendental del dharmakaya, tal y como el vagabán dominó la perfección del dharmakaya, que yo y los demás alcancemos una maestría similar dentro de poco. A través de la compasión del inigualable Gurú y las bendiciones y la verdad de los victoriosos, sus herederos y los pratyekabudas, y Arhat, que esto se cumpla según nuestras aspiraciones. Gracias por ver el video.